Hola, profe. Muy buenas. Hola, compañeros. Muy buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y qué tal? Aquí, un poco cansado, ahí contestando algunas inquietudes de los estudiantes porque me están preguntando si van a ver clases mañana por la actividad del volcán. El volcán ha estado en actividad. El volcán de San Miguel. Cierto. Pero fíjese que a mí no me han dicho nada. Pero fíjese, ¿ustedes trabajan en San Miguel? No. No. Ah. No, fíjese que solo. Ah, en San Salvador. Sí. Ah, no, a lo que nosotros es que yo soy honesto, yo no vi que el volcán, no vi, no, no vi nada. Pero lo que sí me, lo que sí estuve viendo en, en el internet y en las noticias, que el volcán hizo una explosión de, de, de gas, de, de ceniza y todo eso. Y eso que estoy cerca del volcán, ya no me vi. Nadie lo percató. Entonces, han suspendido clases para San Miguel, Chinameca, San Jorge, Placitas. ¿Qué otro municipio? No me, no me recuerdo que otro, pero más que todos me acuerdo. Entonces, nos están preguntando y ahorita estoy contestándole a los hipótes de que las autoridades ahí en la universidad no han dicho nada. O sea, lo que han dicho que todo sigue normal. Estamos a la expectativa, a ver qué pasa. A ver qué pasa mañana, porque igual yo no he tenido información, ¿verdad? Que inglés corporativo me tendría que comunicar a mí, no he recibido información y no sé cuántos del grupo serán de San Miguel. No, no sé, fíjese. Pero sí, este, ahorita, contestándole estoy a los alumnos porque me están preguntando varios. Y no lo diciéndoles de que, pues, hay clase normal, hay clase normal. Ah, ya a las horas de cambio hay que, ahí les estoy diciendo, estén pendientes de las redes sociales, de la universidad. Eso, eso, eso es lo que tendríamos que hacer, estar pendientes, ¿verdad? Primero Dios que no tengamos, este. Y ojalá que. Esa, verdad, primero Dios que no. No, ojalá que no, teacher. Sí, porque la verdad que sí está delicado el tema. Sí. Pero primero Dios que, que, que se normalice, ¿verdad? Entonces, sí, es de estar pendientes de las noticias, de las, de las notificaciones de, de autoridades formales como ellos, ¿verdad? Que son los del Ministerio del Medio Ambiente, sería, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, aquí solo veo, sí, la noticia ha estado, sí, dice que la protección civil, dice, hemos emitido un aviso debido a la actividad de desgasificación que presenta el volcán Chaparrastica en San Miguel. Y las diferentes instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil están activos para dar una respuesta. Sí, la verdad que tenemos que estar pendiente, ¿verdad? Primero Dios que, que estén bien ustedes ahí en San Miguel. No sé si alguien más de este grupo será de San Miguel. ¿Alguien más que esté acá? Quizás no. Así que, pues primero Dios no pase a más y este, y mañana ya sería como nuestra última sesión, ¿verdad? Por fin a descansar un poquito, aunque no sé para cuándo les han dejado el siguiente nivel. No, no sé, no sé realmente. Es cierto. Uh-huh. Y hablando de eso, este, no sé, me parece que usted aparecía en la lista, Sergio. Sí, he tenido atrasos, pero ahorita me estoy poniendo al pendiente para no caer en ese impago. Sí, he recibido, he leído el mensaje. Ajá, ya leí su mensaje, niña. Este, bien. Entonces, retomando un poquito, no sé si ha tenido problemas, o sea, sé que a veces por cuestiones de tiempo uno no logra terminar, ¿verdad? Uno no logra avanzar, pero no sé. Si ya se pusieron al día los que aparecieron en la lista, por ejemplo, Edwin. Ahorita, profe, estamos poniéndonos al día. Sí, sí. Y Edwin me imagino. Sí, me imagino que también Edwin, ¿verdad? Eilin. No sé si han presentado problemas. Todavía no ha llegado Eilin a clase. Kenia Amaya. No la veo. Laura Herrera. Tampoco la veo. Ah, sí, sí, Laura. Este, no sé si ha tenido algún inconveniente para avanzar, o ya se puso al día, o ha tenido algún problema, o lo va a hacer más tarde. Su micrófono, si nos quiere decir algo, porque está, está apagado el micrófono. Y Ricardo Centeno. Bueno, que no lo veo. Y pues ahí, para que se pongan al día, ¿verdad? No sé si Laura quisiera que le orientáramos, le ayudáramos en algo. Hola, no sé si se escucha. Hola, sí. Ahorita lo estoy haciendo. Lo que pasa es que el micrófono no sirve, entonces tengo que usar el móvil. Por eso no pude encenderme. Ok. Ok. Dice que ahorita, entonces, está haciendo ya lo último, ¿verdad? Que ahora les iban a, ahora era el último día, que les iban a recibir, ya su nota final del curso. ¿Verdad? Entonces, espero que todos, pues, hayan salido bien y estén listos para el siguiente nivel. Bueno, pues, bienvenidos nuevamente, ¿verdad? Y desearles que todas las mujeres de este grupo hayan tenido un buen día este día, ¿verdad? Que la hayan pasado bonito, pues, se nos reconoce a nosotros como mujeres este día. Y, pues, eh, me encanta tener así como a varias mujeres en este equipo y, de pronto, yo me he encontrado en algunos trabajos en que hay un montón de hombres y solo aquí habemos un par de dos o tres mujeres, ¿verdad? Y también he estado en ámbitos laborales donde hay muchas mujeres y unos dos y tres hombres, ¿verdad? Pero lo bonito es que nos complementamos unos a otros, ¿verdad? Así que no quería dejar pasar este día sin mencionar y agradecer, ¿verdad? A las mujeres presentes y que sean, animarles, ¿verdad? Que a veces, como mujeres, vivimos como varias etapas, ¿verdad? Y, pues, que seamos constantes siempre con la frente en alto, ¿verdad? Y siempre animarles a que sean siempre lideresas en donde estén, desde su casa, su trabajo, el grupo donde estén, ¿verdad? Entonces, no quería dejar pasar este día sin mencionar este evento importante, que es la celebración internacional del Día de la Mujer. Así que, o conmemoración, más bien. Bien, entonces, fíjense que ustedes se han dado cuenta que en la plataforma el tema de hoy es este. Modificar los datos de una tabla. Y, si ustedes ya lo exploraron, ¿verdad? Nosotros el día lunes estuvimos viendo algunas diferencias entre a esta altura nosotros ya diferenciamos una tabla y un rango de datos. Por ejemplo, esta imagen que se presenta aquí nosotros a simple vista podemos decir ese es un ejemplo de tabla. Y quizás no estuviéramos tan seguros solo de ver esa imagen. Quizás esa imagen, la primera visión que podemos tener es decir ah, sí, es una tabla. Porque quizás lo asociamos porque tiene filtros, porque tiene filas con bandas. pero puede ser que no sea porque nos damos cuenta hasta que nos aparece la pestaña de diseño de tabla aquí en la parte superior. Hasta entonces nos damos cuenta si es una tabla o simplemente es un rango de datos. Entonces, a esta altura creo que ya sabemos diferenciar ese tema. Estuvimos el lunes trabajando con algunas modificaciones de la tabla. Incluso ayer volvimos a tocar un poquito el tema. Introducir nuevos datos en la tabla. Ya nos dimos cuenta que al trabajar dentro de tablas uno puede trabajar como en esa región o localmente en la tabla sin afectar algunas otras celdas. Podemos teclear directamente los nuevos valores en ella o bien podemos utilizar un formulario de datos que también es herramienta de formulario. Ya esto también para nosotros es familiar. Que si yo tengo que recopilar información de amigos y amigas pues ya ahorita ya usted sabe que lo podemos hacer directamente en la celda o mediante formulario para llenar datos en una tabla. Entonces es precisamente lo que estuvimos haciendo me voy a pasar aquí a las hojas anteriores verdad que es donde hemos venido trabajando desde el día lunes hemos venido trabajando en esta hoja y en efecto pues aquí nos damos cuenta que esto tiene filtros pero no es tabla y si no es tabla es un rango de datos. Entonces esto cuando hacemos clic dentro ya nos damos cuenta que esto sí es tabla y cuando activamos la pestaña diseño de tabla aparecen estas opciones. Realmente el tema de hoy es un repaso así que quizás aquí vamos a necesitar participación de parte de ustedes y yo tendría que retomar un tema de la clase número 2 de un documento que yo nunca he visto con ustedes solo se los envié pero yo tuve que haberlo desarrollado tuve que haberme tomado una clase para desarrollar ese tema entonces lo voy a retomar pero no me quiero ir de aquí sin antes hacer el repaso respectivo ya que todo es un requerimiento ¿verdad? Laura Herrera sí dime dígame perdón Tengo una pregunta ¿el curso termina hoy o termina mañana? Termina mañana ok sí porque todavía tenemos un tema pendiente para mañana van los gráficos entonces como pues ya es del conocimiento de ustedes que INSAFOR requiere o sea pide muchas cosas ¿verdad? entonces dentro de ellas es que tengamos 16 horas clase entonces esta sería nuestra clase 15 entonces mañana es la clase 16 entonces es un requerimiento o sea si INSAFOR y la verdad es que INSAFOR no es que revise ahorita hoy o sea sí revisa pero INSAFOR viene a revisar a veces hasta años después para ver si el centro de formación ha hecho bien un proceso o sea de INSAFOR depende si que el otro año quiere revisar y cómo estuvo y cómo estuvo este grupo y eso es o sea es cierto o sea lo que les estoy diciendo INSAFOR es como bien meticuloso es como muy detallista en hacer una revisión de datos de información así que si bien es cierto el centro de formación inglés corporativo está pidiendo que ya usted termine hoy es porque también hay bastantes procesos pendientes muchos requerimientos de parte de INSAFOR entonces todo se va haciendo como con toda la anticipación posible ¿verdad? ¿se ha dado? sí perdón sí sí adelante fíjense que yo tengo la oportunidad de estar recibiendo también un curso con INSAFOR de inglés sí lo recibo por las tardes sí pero con respecto a lo que se mencionaba de las clases lamentablemente cuando hay alumnos que tal vez no han cumplido con tareas o con asistencia de ahí cuesta para que llamen el grupo o cuesta para que lo vuelvan a armar nuevamente y hay un margen de tiempo bastante ¿qué? extenso y eso yo ya voy por el quinto módulo perdón cuarto módulo y eso nos ha pasado fíjese en dos módulos a nosotros porque hay compañeros que como que se han atrasado ¿verdad? y también en cuestión de asistencia y eso afecta a todo el grupo sí lo menciono para que lo tomemos en cuenta ¿verdad? claro sí eso es muy cierto Benjamín eso es muy cierto la verdad es que como grupo tenemos que que irnos como correspondiendo entre todos ayudando entre todos ¿verdad? y comunicar exactamente este tipo de cosas que Benjamín por ejemplo está diciendo ahorita como para que todos sepamos ¿verdad? porque decimos que como como es un curso patrocinado entonces hay muchas cosas hay muchos requerimientos que cumplir mi labor ustedes ya se dieron cuenta que mi labor es puramente académica mi labor es puramente académica yo tengo nada más que verificar impartir las 16 clases con el tiempo exacto ¿verdad? mejor más y no menos entonces esas son cosas que que tenemos que ir nosotros considerando ¿verdad? evaluando para para futuras capacitaciones con ISAFOR ¿verdad? así que claro hay hay algunas ocasiones en que es bien difícil por ejemplo ahorita estaba escribiendo alguien en el grupo ¿verdad? que no se podía conectar y así ha sido como un tanto frecuente que algunos de ustedes lastimosamente son cosas que se salen de nuestras manos ¿verdad? y no no podemos controlar que hay trabajos hay turnos entonces sin embargo ISAFOR deja como el margen ¿verdad? o sea si no se va a poder el 100% de existencia porque para algunos es bien difícil pues mínimo 80 ya menos de 80 si ya queda criterio de ellos valorar ¿verdad? evaluar este que sí ¿verdad? si se siguen dando los beneficios ¿verdad? entonces recordemos que son beneficios que se reciben entonces sí gracias Benjamín por su aporte para que nosotros lo podamos considerar así que pues ya está más que claro la duda que tenía Laura ¿verdad? entonces animarle ¿verdad? a los que no han terminado pues que logren hacerlo y les animo ¿verdad? les motivo siempre a que es cierto hay cansancio sobre todo a esta hora de la clase ya tenemos el cansancio acumulado de todo el día entonces a veces a las 9 lo que más quisiéramos y a mí ya me ha pasado cuando yo ya no tengo compromisos a las 9 yo a las 9 y si es posible antes yo ya dormida pero es un sacrificio que luego a usted pues le va a servir en su vida ¿verdad? en su vida así que pues una vez más agradecer y animarles a seguir entonces volviendo les decía que pues tenemos que cumplir requerimientos por ejemplo uno de ellos este ¿verdad? que si corresponde hacer repaso hacemos repaso ¿verdad? entonces estaba yo viendo algunas las opciones quizás las opciones que si nos vamos a tocar son estas de datos externos de tabla porque esto ya se habla de base de datos y entonces esto ya se habla en otros ámbitos no lo incluye el nivel ¿verdad? posiblemente lo vea en el siguiente nivel ¿verdad? entonces por eso es que no quiero tocar ese tema ¿verdad? para que usted pueda seguir explorando y autoaprendiendo pues en algún momento nos toca como ser autodidactos ¿verdad? hay algunas cosas que quizás en los cursos no se nos proporcionan y no porque no se quiera sino porque como hay hay tanto o sea los los comandos están extensos que a medida se vayan practicando ahí es donde vamos conociendo más a medida se nos presente una necesidad a medida se vayan explorando entonces vamos conociendo más entonces de este repaso pues ya decíamos que a las tablas podemos asignarles un nombre personalizado a la tabla este es el nombre predeterminado tabla 2 podemos escribirle un nombre personalizado podemos cambiar el tamaño de la tabla si de repente el rango es diferente ¿verdad? ya no es el rango en este ejemplo desde la A16 hasta la I27 entonces ahí seleccionamos como un nuevo rango ¿verdad? y ahí pues ya estamos asignando otro rango a la tabla ya vimos cómo resumir con tabla dinámica lo teníamos aquí por ejemplo esto es una tabla dinámica observen ustedes también la diferencia ¿verdad? un rango de datos una tabla una tabla dinámica en la que se activan los campos de la tabla dinámica se activa este panel eso lo va a ver usted más ampliado entonces cuando yo me ubico dentro de una tabla dinámica porque si yo lo veo así yo digo ah bueno hay unos datos ahí pero si yo hago clic en algún lugar de esa tabla dinámica pues puedo darme cuenta que es una tabla dinámica también porque aparte que aparece este panel a la derecha aparecen unas pestañas de analizar tabla dinámica y aquí usted va a ir viendo pues algunas cosas en su momento aparece diseño de la tabla hay algunas cosas que son un tanto lógicas ¿verdad? y aquí por ejemplo aquí dice que se está teniendo la suma esta tabla está contemplando aquí tiene un 26.600 28.78 solo quiero verificar algo acá voy a hacer algo como esta tabla dinámica la hicimos el día lunes quiero venir a hacer algo aquí a la pestaña de tabla dinámica o simplemente hago clic derecho y acá dice actualizar entonces al actualizar me cambió el dato y solo quiero corroborar algo sí vean ustedes que esta tabla dinámica aquí dice que lo que está haciendo es la suma del total si yo no le daba actualizar no se iba actualizar pero es bien fácil ¿verdad? venir a dar actualizar es simplemente hacer un clic derecho presionar actualizar y ya tengo el mismo dato ya aquí nosotros ya estamos seguros de que estos datos ya los explicamos ¿verdad? esta es la suma acumulada de esta columna y entonces en la tabla dinámica lo vemos también en las tablas dinámicas no solamente se pueden hacer sumas sino que también se pueden hacer aquí donde dice configuración campo de valor también se pueden hacer otros cálculos el recuento por ejemplo dice 11 el recuento de 11 es porque hay 11 registros si yo selecciono el rango aquí cabal aquí en la barra de estado también tengo el recuento entonces el recuento es que la tabla tiene 11 registros también dice que puedo tener un promedio y ese es el promedio estamos hablando de el campo que está marcado o sea que estamos hablando de total si yo quisiera un mes específico ahí por ejemplo ya me marca los dos verdad y dice que el mes 7 como no tiene nada del mes 7 entonces aquí dice en blanco verdad no tiene nada del mes 7 y digamos no sé vamos a poner y hago clic derecho actualizar ahí tengo ahí me aparece un en blanco porque dice 10 19 19 19 19 20 26 27 ah porque sin embargo aquí me está dando un promedio me está dando un promedio siempre está tomando esta columna y está dándome a ver me escribió el 100 esto no está siendo representativo esta tabla dinámica no está siendo pensada verdad no está las tablas dinámicas por ejemplo quizás ahí no me sirve que esté en mes 7 puede ser que estos campos yo los puedo arrastrar verdad entonces ahí ya quizás está más comprensible estos campos los podemos arrastrar tengo un promedio de total y tengo la suma del mes 7 que a pesar de que aquí no está la suma pero si aquí tuviéramos más valores no me la va actualizando yo tengo que venir a hacer clic derecho actualizar para que me actualice los datos de la suma entonces eso es una tabla dinámica estoy dando nada más así como panorama súper general de esto y digamos que más se puede hacer en configuración dice que también podemos tener el valor máximo y ahí tenemos el valor máximo de la columna total ese es el valor máximo porque sólo allí hice el cambio verdad en total y y lo mismo podemos tener un mínimo verdad ahí aparece el valor mínimo para la columna total digamos que vamos a ir haciendo como algunos cambios aquí en la en esta tabla digamos que me posiciono adentro clic derecho voy a insertar una columna de la tabla a la izquierda y quizás aquí en la columna aquí tenemos a los vendedores y puede ser que estos vendedores pertenezcan a algún determinado departamento mire lo que pasó acá como aquí le dije como este rango no es dinámico entonces ahí ya no me está dando los totales porque como yo hice que la tabla se desplazara que creciera la tabla en columnas entonces ese dato ya no es confiable pero el que sí es confiable es este porque si yo selecciono todos estos valores me está diciendo ajá aquí tenemos que ir como fijándonos en eso verdad porque a ver aquí dice que tenemos que ir fijándonos en esto vea ni este no está funcionando ahorita porque creció hacia la derecha entonces porque observe la referencia el j17 si lo cambió entonces puede ser que quizás esa columna ahí no la tendría que fijar porque no cambió porque es una referencia absoluta entonces vea que nos estamos dando cuenta de las cosas entonces puede que no funcione como una referencia absoluta sino que habría que dejarlo como una referencia relativa pero ya en este caso ya no es la i sino que aquí es la j lo bueno es que usted solo lo hace una sola vez usted esto lo hace una sola vez solo es de irse fijando como en el rango es como estar pendiente del cambio de los datos entonces allí yo ya hice la respectiva modificación y si yo verifico la suma de este rango me doy cuenta en la barra de estado que si ya es la suma que necesito verdad y ahorita ya no fijé ninguna entonces siguiendo con el ejemplo que decíamos departamento digamos que allí es el departamento de obvio si son vendedores este van a tener el departamento de ventas pero quizás no necesariamente en algún momento o simplemente hablar de departamento también es hablar de como sucursales verdad si quieren mejor pongamos allí va a depender cómo la institución maneje su lenguaje verdad cada institución tiene sus propias formas de trabajo entonces digamos que ahí sucursales san salvador pos cat cinco qué pasó apopa estos dos otra vez este y lo pango y lo pango otra vez y otra vez salvador nuevamente ciudad del dado por ejemplo ya veíamos ayer que si filtrábamos esto o sea si activábamos aquí la fila de totales ahorita está inactiva porque se supone que estamos agregando pero de pronto quiero darme cuenta en algún momento activar la fila de totales y allí puedo observar que tenemos la función de suma en todas y si quiero filtrar por sucursales esto ya lo hemos visto ¿verdad? apopa por ejemplo solo apopa entonces me cambian los resultados ¿verdad? aquí me los cambia porque solo mira los filtros y eso es lo que suma siguiendo entonces con lo de la tabla dinámica aquí voy a presionar vea que aquí siempre nos van a aparecer los campos de la tabla hemos modificado la tabla pero aquí todavía no tenemos la modificación clic derecho actualizar y ahora ya tengo la actualización del otro campo que se agregó entonces si por ejemplo selecciono sucursales pues allí me da el detalle ¿verdad? recordando que la tabla dinámica lo que hace es resumir datos entonces aquí apopa lo puede encontrar las veces que sea delgado san salvador todas las veces que lo encuentre lo que va a venir a hacer es el mes siete el que tenemos ahorita no perdón es todo es todo dice que san salvador tiene quinientos veamos san salvador porque aquí hay un promedio aquí ni promedio es un mínimo entonces aquí lo que me está dando es el valor mínimo porque lo tengo acá mínimo pero si yo quisiera la suma ¿verdad? pues simplemente le pongo aquí suma entonces ya me está haciendo un acumulado que todo el total de apopa independientemente de todas las veces que aparezca aquí pues aquí lo que hace es sumar todo y dejarlo una sola vez su adelgado cúlcate cingulo pangos en caldo entonces así es como se va comportando la tabla dinámica y ahí usted lo va a ir explorando más despacio ¿verdad? y claro no quiero abordar más cosas de la tabla dinámica y lo que teníamos también aquí en diseño de tabla pues ya vimos también que funciona como quitar duplicados en el caso de que hayan datos duplicados ya sabemos lo que hace convertir en rango insertamos insertamos una segmentación y la segmentación es esta ¿verdad? esta es la segmentación a la segmentación tiene como su propia pestaña ¿verdad? la segmentación tiene su propia pestaña en que podemos cambiarle configuración de segmentación de datos que muestre encabezados que los ordene ¿verdad? y hay un panel de selección también aquí simplemente aquí en la segmentación también se puede cambiar como los botones dijimos que si que si queríamos depende cómo queramos el diseño de la segmentación aquí por ejemplo le podemos decir quiero solamente tres entonces vean ustedes cómo aparece y lo que tenemos que ir haciendo es como ajustando ¿verdad? aquí voy a hacer algo voy a insertar algunas filas en el caso de que la segmentación la queramos dejar así ahí lo vamos cambiando tiene sus propias opciones y los botones y el tamaño del segmento completo luego tenemos ya vimos lo de fila encabezado totales con bandas primera última columna columnas con bandas estos son solo son estilos solo son estilos el botón de filtro si no lo quisiéramos ver ¿verdad? no deja de ser tabla la pestaña sigue activa y es simplemente visual ¿verdad? que si lo queremos mostrar o no y aquí están los estilos en los que ustedes por ejemplo vea estos estilos aquí está como aquí en este diseño algo hubo cuando yo estuve diseñando esto le voy a poner ahí vendedor 7 vea lo que hace por ejemplo este estilo lo que hace es marcar ¿verdad? voy a seleccionar todo es como resaltar la fila de totales eso es lo que va haciendo entonces esto es más como veamos por ejemplo y allí pues vamos viendo qué es lo que realmente vamos necesitando la verdad que ahí la necesidad va a ir surgiendo a medida lo vaya a practicar no sé si ustedes tienen alguna pregunta respecto a este tema o estamos bien quiero practicar algunas cosas de los atajos porque los atajos son sumamente útiles cuando estamos trabajando sobre todo con volúmenes de datos muy grandes entonces creo que los atajos más comunes quizás es el de copiar y como me doy cuenta también de un determinado atajo algunos comandos me dan como la me lo muestran digamos me voy a posicionar en algún comando que contenga un atajo aquí creo que no va a mostrar ninguno si dice que la fila de totales si presionamos control shift activa o desactiva la fila de totales entonces claro atajos son un montón porque casi que usa todo el abecedario como atajos entonces eso lo vamos se nos va quedando a medida lo vamos haciendo pero digamos voy a presionar control shift dice uno más fórmula son nombres contienen referencias a filas de totales si desactiva filas pueden volver a resultar sí sí le vamos a decir que si deseamos continuar ahí lo que nos hizo fue una advertencia más el comando funcionó verdad control shift dice que activa o desactiva la la fila de totales entonces ahí está yo presione otra vez control shift cuando lo desactivo es que me pregunta me dice esto depende y puede afectar alguna fórmula la fórmula que me dice que me va a afectar es esta esta esa es la advertencia que me hace si lo desaparece puede ser que tenga resultados inesperados dice control shift y ahí aparece automáticamente a veces usar excel con atajos es como lo mejor que podemos hacer veamos que otro atajo está disponible hay algunos que dice pero hay otros que no lo dice fila encabezado fila con bandas y si no nos vamos al archivo de los atajos el más conocido quizás es el de copiar que nosotros utilizamos el control c el famoso control c que lo ocupamos en cualquier aplicación bajo el ambiente Microsoft incluso no solo Microsoft sino que ambiente Windows en todo el ambiente Windows utilizamos el control c y yo creo que ya es como el más familiar que el control c es para copiar entonces uno simplemente selecciona lo que quiere copiar presiona control c y como nos damos cuenta que se ha copiado pues aquí aparece esa línea como si estuviese en movimiento una línea que estuviese en movimiento solo aquí me me equivoqué este y el cortar que sería control x entonces son como atajos eso es bien importante que usted tenga como atajos que los tenga más a la mano si bien es cierto hay muchos pero hay unos que se tienen más a la mano que son los que se utilizan con frecuencia y por supuesto si se utiliza con frecuencia es el que más nos vamos a aprender y pegar ¿verdad? Pegar que es control v un pegado normal a esta altura usted ya sabe que no solamente hay pegados normales a esta altura usted ya se acuerda de las opciones de pegado que para activar ahí está control v pero para activar todas las opciones de pegado especial ahí dice que está el atajo control alt v el atajo de control alt v para el pegado especial este para deshacer una acción estamos con los más conocidos favoritos control z que es el equivalente a este ícono que aparece aquí control z este ícono que aparece para deshacer se se pueden deshacer hasta 20 acciones luego hay uno cuando estuvimos viendo lo de las series vimos que también aquí hay unos atajos dice que si quiere rellenar hacia abajo puede presionar control j que si quiere hacer una serie de relleno hacia la derecha control D hacia arriba no aparece un atajo para hacia arriba ni hacia la izquierda no aparecen atajos y digamos qué pasaría si presiono me voy a ir a uno por conveniencia qué pasaría si presiono vamos a ver voy a revisar este atajo dice si yo selecciono la fila uno vamos a ver qué pasa ok voy a presionar control z aquí hay algo que lo tengo como como por por lo tengo como el lado de atrás tengo un error visual ahorita aquí hay algo que aparece del lado de atrás dice ok va se acuerdan también cuando estuvimos viendo lo del formato de celdas que el formato de celdas hay casi que todas las opciones la verdad que todas tienen varios caminos para llegar si yo quisiera cambiar el formato de las celdas recuerde que se hace clic derecho formato de celdas y llego al cuadro de diálogo de formato de celdas celdas puedo llegar aquí también verdad con este iniciador este pequeño ícono que aparece en la esquina puedo llegar al formato de celdas pero el atajo es presionar control uno y control uno por supuesto los atajos siempre le van a facilitar la vida le van a agilizar los procesos entonces con control uno es uno de los atajos para mostrar el formato de celdas si quisiéramos por ejemplo a estos vendedores a estos no a estos textos aquí si los queremos poner en negrita ahí dice que con control n se puede control n hace la negrita y control n también desactiva la negrita y también hay otro atajo que es control dos el control dos hace lo mismo activar o desactivar la negrita luego tenemos el control tres o control K control tres o control K después digamos que me ubico aquí en total y digo control S para subrayar y control cuatro que también hace lo mismo control cuatro o control S si en contabilidad se usa bastante cuando por ejemplo se quiere que raro se puso este segmento cuando por ejemplo se quiere tachar tachar una cantidad porque casi siempre en contabilidad bueno algunas veces no es que se borren los datos verdad no se borran sino que simplemente se necesita tacharlo entonces el atajo para tachar sería el control cinco y ahí hemos tachado esa cantidad por ejemplo veamos que sucede si vea que si yo quiero ocultar una fila digamos que aquí quiero ocultar la fila de suma la selecciono para seleccionar una fila completa debemos hacer clic sobre el número clic sobre el 11 y si presiono control 9 se ha ocultado la fila aquí cabal se ve el salto verdad 10 12 entonces la 11 está oculta control z para mostrarla nuevamente si y de ahí todas las letras del abecedario mírenlo por ejemplo control a es para abrir para versiones en español porque para versiones en inglés el control a es para seleccionar pero para versiones en español control a es para abrir control b es para buscar activar el cuadro de diálogo buscar que también ya lo vimos el control c que sabemos que es para copiar el control d que es para aquí por aquí estaba el control d que es para hacer un relleno hacia la derecha control d un relleno hacia la derecha ajá y lo que pasa es que como me tomó un valor de la derecha pero digamos me ubico ahí control d entonces ha tomado cabal el valor que tiene lo ha desplazado a la derecha y eso también ya lo vimos en su momento el control e nos sirve para seleccionar todo de pronto en algún momento se necesita seleccionar toda la hoja de cálculo completamente toda la hoja de cálculo control e o simplemente nos venimos aquí a este triangulito que aparece antes de las letras y antes de los números y con hacer clic en ese botón también seleccionamos todo excelente con con que me dijo con que mencionó licenciada control que dijo para seleccionar toda la toda la hoja control e la hoja de cálculo control e control e control e es para seleccionar todo para versiones en español aprovecho qué versión al final tiene de excel fíjese que ya me la descargaron al final la que usted me dijo que tenía que tener es la office 2019 sí el 2019 digamos que es como el más ajá y lo tiene en español en español correcto sí porque a veces algunos atajos sí algunos atajos como les mencionaba depende de la versión verdad porque control e en la versión en inglés no es para seleccionar todo sí ajá pero pero aquí en la versión en español sí con control e se selecciona todo se me estaba complicando porque como no tenía las mismas funciones prácticamente la hoja de tareas pero hoy sí ya lo tengo sí este qué bueno verdad realmente ahorita el 19 todavía está 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 utilizable está de uso popular todavía porque sí está la versión 2021 verdad también está pero es bien parecida bien parecida así que por el momento con esa se cuenta verdad y es la más para irnos familiarizando como para ir aprendiendo está bien de las recientes de ahí control F aquí al parecer no nos está haciendo nada control F control G el famoso control G este sí es como que lo tiene que tener usted en su o sea tiene que estar en su hábito cada cambio que se vaya haciendo yo eso sí lo tengo de verdad que yo cada cambio que voy haciendo voy presionando control G porque eso es para guardar verdad aquí dice este el ícono de guardar dice que guardar el atajo es control G entonces cada cambio que vayan haciendo ustedes en sus datos control G para irnos asegurando de que algunas veces pasa de que de repente el programa no responde y uno a veces no sabe ni por qué no responde el programa y ya no habíamos guardado lo último verdad porque pese a que el programa tiene su herramienta de autorrecuperación pero esa autorrecuperación capaz y lo que hemos hecho en los últimos cinco minutos cambios importantes en los últimos cinco minutos no nos lo guardó porque no le dimos un control G o un clic en el ícono ahorita porque estamos viendo atajos entonces tiene que estar inmerso en usted el control G cada cambio que vaya haciendo en los datos para ir guardando los últimos cambios de allí está por ejemplo el control H el control I que ya sabemos para qué es el control I también ya lo vimos es para ir a una referencia el control J que es un relleno por aquí está por aquí estaba que el control J dice que lo que hace es rellenar hacia abajo entonces el control J vea eso es lo que hace copiarme lo que tengo en la celda de arriba y control J pues simplemente lo copiar abajo control K ya vimos que hace control K voy a seleccionar los meses y control K lo que hace es hacer la letra cursiva control L es para reemplazar vea que es el mismo cuadro de diálogo pero como el cuadro tiene dos pestañas diferentes ¿verdad? entonces el control B es para buscar y el control L es para reemplazar control M aquí no funciona aquí no funciona el control M pero cuando usted se encuentra en un editor de texto el control M le va a activar el equivalente a control 1 aquí le va a activar la fuente eso pero el control M aquí no control N ya vimos lo que hace control N activa o desactiva la negrita el control O hace eso mire el control O es como que rápidamente tenemos aquí opciones rápidas de formato de gráficos aquí no me está activando nada pues porque yo seleccioné un texto totales entonces el control O me muestra opciones rápidas el control P es famoso también porque es para imprimir ¿verdad? control P es el atajo para imprimir y veamos si tenemos vea que el control Q aquí lo teníamos estábamos viendo lo de tablas también y mire ahí está lo de tabla y ahí muestra que el atajo es control U dice yo tengo la inquietud de saber cómo poner el signo de dólar en la parte herramienta número en la pesta de inicio tengo la versión 365 en la pesta de inicio se refiere a este signo de dólar no le aparece a usted que le aparece porque esas son las opciones como le aparece el euro quizás será que le aparece el euro veamos aquí en más formatos de contabilidad porque digamos que si yo quisiera aquí por ejemplo seleccionar estos datos y ponerles euro por ejemplo no sé si le aparece así xdr pero no he podido cambiar la moneda predeterminada la moneda predeterminada y veamos aquí esto quizás voy a ir aquí a archivo opciones y vamos a ver acá puede ser que esté ok sí 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 Diego pero lo bueno es que ahí estamos en los mensajes solo quiero revisar aquí la cuestión del idioma este revise aquí en archivo opciones idioma y verifique que tenga español el salvador a lo mejor y sea eso y si no lo tiene aquí aparece la opción de agregar un idioma y ahí usted selecciona el del salvador español el salvador verifique eso porque es muy probable que eso sea solo le repito verdad archivo opciones idioma verifique que su idioma diga español el salvador ajá entonces y si no le aparece pues ahí lo descarga verdad porque aquí dice agregar un idioma usted busca español el salvador y ya allí ya tendría que hacer ese cambio ya le tendría licenciada así me parecía a mí fíjese sí no tenía el signo de dólar y hasta que usted me dijo que tenía que descargar la versión de escritorio pero así igual me pasó sí lo que pasa desde la instalación desde el momento que se instala Office en ese momento se pide configuración claro es bien lógico que uno va a seleccionar español el salvador verdad entonces desde ese momento de la configuración en la instalación ya por eso aparece de manera predeterminada pero en el caso del compañero que nos está diciendo que no le aparece le estoy mostrando una que revise eso muy probablemente sea eso ahora si ya no es eso tendríamos que ir a revisar otra cosa pero ya ir a revisar quizás algo de Windows en el caso que no le aparezca como predeterminado pero lo más probable es que sea eso entonces estábamos ya casi como para ir terminando el control Q que es para crear una tabla el control aquí si presiono control R yo ya sé que me va a cerrar el libro el control R es para cerrar cerrar el libro más no la aplicación o sea no es lo mismo venirse aquí a archivo cerrar que lo que le va a cerrar es el libro pero no le va a cerrar Excel o sea le va a cerrar Excel hasta que le venga a hacer clic aquí a la X o un fondo rojo pero el control R le va a cerrar el libro y yo no lo quiero presionar porque no lo quiero cerrar y luego tenemos como para terminar el abecedario ya vimos el control S el control T que también el control S es para subrayar el control T es para cerrar el tabla control U es para un libro nuevo control U para un libro nuevo y control V ya sabemos que es para pegar no me lo cambió dice y y cerró Excel y lo volvió a abrir Diego quiero ver bien la foto le aparece quiero ver si tengo ese formato aquí y no se lo cambió ajá entonces quiero ver aparece bueno yo ni lo ni siquiera me aparece a mí sí buena idea Sergio ajá si nos comparte pantalla para ver si le ayudamos solo nos hemos pasado un minuto no importa por mí no importa si hay alguien que se tiene que desconectar porque tiene otros compromisos no hay ningún problema veamos la pantalla del compañero para los que puedan quedarse ¿verdad? no sé si nos va a compartir idioma ajá presiona en idioma y cabal está ¿verdad? el preferido el predeterminado ajá déjeme revisar sí voy a revisar algo acá perdón ahorita no estoy viendo su pantalla solo estoy viendo si reviso algo aquí y me dijo que lo había cerrado ¿verdad? el Excel lo cerró lo volvió a abrir si quieres cierre ese ese cuadro ¿qué versión de Office es esa? vaya ese archivo por favor es la 365 en cuenta es correcto es la 365 este ajá sí vayámonos de nuevo a Excel quiero ver otra cosa ajá váyase allí en el número ¿verdad? donde queremos que aparezca el signo de dólar ajá selecciónelo ajá sí ahí dice español El Salvador claro si lo selecciona obviamente se lo aplica ¿verdad? no se lo aplica a pesar de que lo selecciona ajá Sergio ¿nos va a decir algo? ¿me escuchan? sí ahí Office le da una opción que dice actualizar donde dice cuenta trata de actualizarlo tal vez eso le está generando una ahí dice actualizaciones de Office este producto no se actualizará trata de actualizarlo ajá dale clic hay clic donde dice actualización dale habilitar actualizaciones tal vez eso le puede ayudar sí ahí quizás tendría que cerrar nuevamente ¿verdad? y abrir nuevamente para que sí pero tendría que aparecerle un mensaje sí tiene que aparecerle un mensaje cierto vaya y esas las actualizaciones se descargarán y se aplicarán automáticamente ahí podría decir yo que podría ser una solución sí probablemente pero si no compañero yo lo que le condenaría es compañera no compañero es verdad compañero perdón 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 compañero recurramos a San Yutú es el que nos va es el que nos ayuda ahí cuando tenemos problemas y de cualquier carambada San Yutú sí la verdad que muchos recurrimos a eso ¿verdad? cuando queremos como solventar ya así rápido algo pero igual vamos a seguir vamos a seguir explorando y y pues usted nos avisa usted nos avisa mañana y si no mañana pues le decimos si tenemos alguna respuesta ok este bueno muchas gracias por haberse quedado este tiempo este pues no habiendo más no sé si tienen alguna otra duda si mañana todavía nos vemos ustedes vienen celebrando la despedida desde la semana pasada que barbaridad ya no se aguantan por estar en el intermedio y los felicito por eso o sea realmente los felicito verdad porque este van avanzando pues si ahí váyanse al intermedio es súper súper bueno Sergio adelante una consulta profe antes de antes que me olvide si pasamos mañana es la última semana el último día de clases sí pero de ahí seguimos la otra semana o nos van a informar sí muy probablemente les informen si no les han avisado ustedes estén pendientes del aviso ah vaya sí ok en cuanto al diploma ellos lo van a habilitar en la plataforma o ellos lo van a hacer llegar ellos lo habilitan en la plataforma no sé a quién ya le apareció el diploma es que yo acabo de terminar y a mí no me apareció sí quizás no no se lo han habilitado todavía o sea no estoy segura si se lo van a habilitar hasta mañana porque como hay que cumplir con un tiempo pero si alguien no sé si alguien ya tiene habilitado el diploma porque si se los habilitan ahí en virtual yo no los tengo habilitado todavía ok yo creo que quizás lo van a habilitar el que va a pasar sí 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 es lo más qué valor porque si se los habilitan ahora yo no voy a tener a nadie mañana pero sí con el siguiente nivel estén pendientes les van a avisar o sea quizás solo por darles un dato nada más quizás unas dos semanas tal vez pero les pueden decir que la otra semana empieza como recuerda que también para empezar un grupo también es de presentar requerimientos entonces ellos sabrán si tienen ya todo completo que bueno si es la otra semana pero si no quizás la otra semana no recibirían todavía pero estén pendientes ¿verdad? y les deseo todas las bendiciones ¿verdad? pero todavía nos vemos mañana así que no me despido solo me despido hoy que pasen una buena noche Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Feliz noche